Aquí hay mediaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras donde se ha dado pues un conflicto entre algunas personas infiltradas escuchamos aquí, bueno han lanzado bueno, hay caos en este momento en el boulevard Suyapa debido a que pues presuntos infiltrados en la movilización que habían convocado organizaciones de sociedad civil pues habrían intentado provocar el caos y esto generó que se dieran enfrentamiento con algunos miembros de la Policía Nacional y se han lanzado pues bombas de gas lacrimógeno vemos a las personas que todavía llegan de cierta forma la movilización se ha cortado porque han avanzado y un pequeño grupo de personas que participan en esta movilización se han quedado en la parte de atrás mientras se reporta esta situación de el gas lacrimógeno que han lanzado aquí a inmediaciones del Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y como daban a conocer algunos miembros de este movimiento ciudadano que se moviliza en el boulevard Suyapa vamos a escuchar aquí amigos si nos comenta no, fuimos afectados por la bomba vinieron cerca de seis con Tello encapuchado con la anuencia de los guardias vinieron, los tiraron si usted ve, fuimos afectados el de rojo que usted veía él firmó todo y le dijimos que nos diera porque salieron corriendo para allá a esconderse eran seis encapuchados le dijeron viva libre tiraron, ahí están las bombas pensando nosotros que eran bombas normales y eran bombas donde nos afectaron si usted ve los ojos y es horrible pero igual, aquí vamos por eso no los detenemos con ese ánimo seguramente era lanzado con el ánimo de detener la movilización con el ánimo de detener la movilización porque fueron cuatro cuatro bombas las que lanzaron bueno, vemos en este momento las imágenes que muestra Darwin Rodas estas son las bombas de gas lacrimógeno que fueron lanzadas desde el interior de la universidad según nos comentan y esto para tratar de afectar a los que participaban en la movilización entonces, clara la situación aquí es que desde el interior de la universidad fueron lanzadas estas bombas de gas lacrimógeno se siente todavía en el ambiente el olor todavía a gas lacrimógeno sin embargo, vemos que todavía avanza amigos, díganos no, aquí estamos marchando por la... ¿y ustedes no fueron afectados por el gas lacrimógeno que lanzaron aquí? sí, sí se siente pero la verdad que vale la pena porque hay que defender el Estado de Derecho hay que defender la democracia si usted ve a esta mujer humilde véalo usted solo gente humilde pues que venimos nosotros venimos desde el municipio de la Vía de San Francisco a defender porque no queremos ser un país como Cuba no queremos ser un país como Venezuela no queremos ser un país como Nicaragua todavía tenemos tiempo y todavía tiene chance este gobierno de enderezar el rumbo yo creo que los gobiernos deben pensar por la paz de Honduras por la paz de... de cómo se llama de toda la ciudadanía muchas gracias bueno vemos aquí que de cierta forma la movilización se ha distanciado un poco hay personas que al lanzar el gas lacrimógeno desde el interior de la universidad pues algunas personas se separaron de la movilización amigos ¿usted resultó afectado también por el gas lacrimógeno? ahí estamos ahí que se perdió porque es que uno encapuchado que salieron de ahí no fue la policía fueron personas encapuchadas desde adentro de la universidad y no solamente con el ánimo de disolver la movilización ahí vamos queremos paz aquí en Honduras pues en todo momento bueno muchas gracias bueno vemos que todavía siguen llegando personas aquí en este sector del polideportivo de la universidad donde fueron lanzadas al menos contabilizamos nosotros dos o cuántas fueron lanzadas amigos ustedes que están en la guardia cinco cinco granadas de gas lacrimógeno fueron lanzadas aquí en el boulevard suyapa observamos aquí Darwin nos imaginamos que con el ánimo pues de impedir que se siga desarrollando esta movilización aquí en el boulevard suyapa por parte de organizaciones de sociedad civil vemos aquí que son pues son granadas de mano fueron lanzadas con la mano que se utilizan normalmente para controlar movilizaciones todavía se siente el olor recordemos que cuando se lanza este gas lacrimógeno pues queda cierto tiempo afectando a las personas no tienen sello de que son propiedad del estado nos imaginamos que las compraron en algún lugar las personas que lanzaron este gas lacrimógeno díganos que no se veían de haber lanzado esas bombas lacrimógenas pues realmente el pueblo de Honduras está cansado de esta dictadura cambiamos de una dictadura para una segunda dictadura eso no es justo realmente aquí estamos los que queremos Honduras no es por un partido que venimos ahorita me entiende entonces a mí me gustaría que lo toquen ustedes en su canal en HCH que averigüen realmente por qué cambiaron ahorita también a estos señores que estaban buscando la cancha de millonaria que estaban haciendo y cambiaron al fiscal para que ya la moncada no le salga el pariente pues muchas gracias muchas gracias esto es lo que sucede compañeros de cierta forma han resultado afectadas varias personas por el gas lacrimógeno que han lanzado desde el interior de la universidad y según denuncias fueron encapuchados no fue la policía que lanzó este gas lacrimógeno son granadas de gas lacrimógeno afectó a las personas que venían en la parte de atrás de esta movilización se han separado entonces tanto las personas que estaban llegando con el fuerte de la movilización que avanza aquí por el boulevard Suyapa con este informe vamos a ir a una pausa comercial y al regresar seguimos con más entretenimiento en su revista que viva la vida fin de semana por el momento pues vamos a la pausa este es un informe especial